Ojo a esta historia sobre un socio de Facua al que MediaMarkt no quería cambiarle una televisión que compró y que venía con defectos de fábrica, ya que seguro que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Pensando que se llevaba el chollo de su vida, Adrián compró en el Black Friday un pantallón de 65 pulgadas por 499 euros, y nada más que llegó a su domicilio y la probó, se dio cuenta de que tenía una rayita horizontal y otra vertical en la pantalla, que no permitían que la imagen se viese como debería. Como es lógico, al día siguiente acudió a la tienda de MediaMarkt donde la había comprado para advertir de que la tele tenía un defecto. Pero echándole un morro que se lo pisaban, los empleados de la tienda le dijeron que eso era culpa de él, porque seguro que había hecho una mala manipulación de la televisión al configurarla. Después de insistir mucho, en el establecimiento accedieron a quedarse con el televisor para mandarlo al servicio técnico de la marca. Varias semanas después, Adrián recibió por correo electrónico un mensaje de MediaMarkt donde le decían que la tele tenía daños accidentales que no cubría la garantía. Y le instaban a pagar 39 euros más IVA solamente para que le elaboraran un presupuesto de cara a ver si lo reparaban o no merecía la pena. Como no tenía claros cuáles eran sus derechos, Adrián optó por decir que, bueno, que les devolvieran la tele, que la recogerían al establecimiento. Pero cuando fue allí, ¡pualá! Se encontró con que la pantalla estaba prácticamente destrozada, con la pantalla partida y varias manchas y rayas que antes no tenía. Obviamente, la televisión volvió a quedarse en la tienda para mandarla de nuevo a la reparación en garantía. El 29 de diciembre, un día después del Día de los Inocentes, este joven fue a la tienda de nuevo por su tele. Y como si de una broma de mal gusto se tratase, la caja en la que venía embalada, que en un principio estaba bien, apareció envuelta en una bolsa negra rasgada y precintada. Sus peores presagios se cumplieron. Cuando la abrió, la tele estaba todavía más destrozada que la vez anterior. Pero desesperado, Adrián le dijo a los trabajadores de la tienda que obviamente no se le iba a llevar tampoco en ese estado, que le había comprado una televisión supuestamente nueva a estrenar. Según nos contó, en MediaMarkt le dijeron, de muy malas formas, que sus reclamaciones no iban a servir para nada, que se llevara la tele rota o que si la dejaba en el establecimiento entenderían que renunciaba a ella. Ante esta amenaza, no tuvo más remedio que llevarse a casa a la tele, que no servía para absolutamente nada, pero para ver luego qué es lo que haría. La única opción que le quedaba a Adrián era vender la tele como chatarra o ponerse en manos de alguien que le defendiera. Y dio con la tecla, acudió a Facua. Nos pidió ayuda, nos pidió asesoramiento, que analizáramos qué es lo que se podía reclamar exactamente. Y es obvio, se podía reclamar absolutamente todo. Ya solo cabía que le sustituyeran la tele por otra exactamente igual, pero sin rayita ni destrozo ninguno, o que le devolvieran el dinero. El escrito que preparó nuestro equipo jurídico fue Mano de Santo. Apenas unos días después de recibirlo, MediaMarkt se puso en contacto con Adrián y le dijo que, bueno, que se podía pasar por la tienda para proceder a la sustitución de su chatarra por una tele de verdad. Y sí, la nueva tele funciona, no tiene rayitas.